Luego de la cuestión de confianza solicitada por el presidente Martín Vizcarra al Congreso de la República ante el retraso que existe por atender los proyectos de reformas planteados en el último mensaje a la Nación, tenientes gobernadores, superfectos provinciales y distritales de la región Lambayeque se reunieron de emergencia para respaldar la iniciativa planteada por el Jefe de Estado. Respaldo total a la decisión que ha tomado nuestro presidente de la República en plantear la cuestión de confianza para que las reformas que ha solicitado sean vistas y sean aprobadas definitivamente por el Congreso de la República. El prefecto regional Gustavo González indicó que el objetivo del Ejecutivo no es disolver el Congreso sino que se aprueben los cuatro proyectos de reforma política y judicial propuestos por el presidente de la República. El Congreso está adoptando una posición un poco renuente a querer tomar el toro por las asas y de alguna manera aprobar ya estas reformas y es por eso que el presidente se ha tenido que ver en la obligación de plantear esta cuestión de confianza porque veía una indisposición del Congreso de la República de querer atender el pedido, no solamente del presidente de la República, de todo el Perú en general. González recalcó que si es necesario pondrán sus cargos a disposición para salir a marchar en respaldo al mandatario nacional, que solo busca que se concreten los pedidos de la ciudadanía. Es necesario también poner nuestros cargos a disposición para poder que estas opciones, reformas constitucionales sean viables, que bueno, creo que no tiene nada que ver, pero también nosotros, tal vez hacer un pronunciamiento masivo, estamos llanos para poder apoyar esta decisión mayoritaria que ha adoptado nuestro presidente de la República. Aseguró que estas reformas buscan mejorar la lucha contra la corrupción. A ver cómo funcionaba un programa social. A ver cómo funcionaba un programa social.